Abacuc, capítulo 2, versículos 2 al 5. Y dice así la palabra del Señor. Entonces el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y grábala en tablas, para que corra el que la lea. Porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá y no tardará. He aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por la fe vivirá. Además, el vino traiciona al hombre arrogante, de modo que no se queda en casa. Porque ensancha su garganta como el Seol y es como la muerte, que nunca se sacia. Reúne para sí todas las naciones y recoge para sí a todos los pueblos. Padre, queremos presentarnos ante ti con todo temor y reverencia. Queremos, Señor, rendir nuestros corazones ahora ante ti para poder escuchar tu palabra. Queremos, Señor, recordar que el mismo que estaba hablando a Moisés a través de la zarza ardiente y le dijo, quítate el calzado de tus pies porque la tierra que pisas, tierra santa es, es el mismo que está hoy aquí con nosotros. Y yo sé, Padre, que así como hablaste con Moisés, hoy sigues hablando a través de tu palabra. Por eso, Señor, queremos abrir nuestros corazones a tu palabra. Queremos, Señor, poder atesorarla, poder aprender. Te pido que puedas usarme para edificar a tu pueblo. Yo soy torpe, Señor, yo soy limitado. Yo soy todavía, Señor, solamente un aprendiz en esto de predicar. Pero, Señor, por tu gracia tú usas a los torpes. Por tu gracia tú usas a los que están aprendiendo. Por tu gracia tú usas a los que todavía no saben mucho, pero que buscan fielmente tu palabra, la estudian y la escudriñan, como he podido hacer esta semana para buscar en ti el mensaje para tu pueblo. Tú sabes que esta semana estudiaba este pasaje, Señor, con el único deseo de que me usaras para hablar a tu iglesia. Y es lo que yo te pido. Habla a través de mi vida con cada uno de ellos. Edifícanos, enséñanos, Señor, instruyenos. Y si alguien tiene su corazón endurecido, Señor, golpéalo con fuerza. Porque eres tú, Señor, el que atraviesa los corazones con la espada de la palabra. Obra, Señor, en medio de nosotros, te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, hoy entramos ya en la respuesta del Señor a la oración o a las palabras de Habacuc previas. El último tema que tratamos, la última enseñanza, terminó con el versículo 1 del capítulo 2, donde Habacuc decía, bueno, ahora yo me quedaré en mi puesto y estaré esperando la reprensión del Señor. Como dijimos, Habacuc es un libro que es un diálogo constante. Es Habacuc habla, Dios responde. Habacuc vuelve a hablar, Dios vuelve a responder. A lo largo de este capítulo hemos podido ver cómo el Señor es soberano. Hemos podido ver al principio cómo Habacuc presentaba sus quejas y su dolor, diciéndole al Señor hasta cuándo, hasta cuándo vas a permitir que impere la maldad, hasta cuándo vas a permitir que el impío siga caminando a sus anchas y siga pisoteando tu ley, hasta cuándo vas a permitir que todo esto que está pasando siga sucediendo, todo este odio, toda esta iniquidad, todo este pecado, a lo que el Señor respondió a Habacuc y le dijo, está bien Habacuc, lo voy a resolver, voy a usar a los caldeos, voy a tomar una nación pagana, la voy a traer contra vosotros para que os invadan. Son feroces, son duros, allí por donde pasan ninguna nación queda en pie, allí por donde andan las casas se caen, la gente acaba esclavizada, los hombres acaban muertos, las murallas acaban destruidas y yo voy a tomar a esa nación y va a ser una vara en mi mano. La voy a usar para castigaros, porque todo lo que está pasando es porque me habéis dado la espalda, todo lo que está pasando es porque habéis pecado contra el Señor, todo lo que está pasando es porque teníais mi ley, pero habéis vivido bajo la vuestra, todo lo que está pasando es porque teníais mi palabra y no la habéis obedecido. Y así como el Señor en el Antiguo Testamento dictaminó unas bendiciones para el pueblo, si obedecían su ley, también habían unas maldiciones. En el libro de Deuteronomio encontramos eso, y estas bendiciones seguirán si cumples estos mandamientos, pero justo después también el Señor dice que si desobedecían su ley vendrían una serie de maldiciones y el pueblo lo estaba experimentando, había dado la espalda al Señor, se había entregado a falsos dioses, se había entregado al pecado, ya no cumplían las ordenanzas de Dios y el Señor los iba a destruir con una nación pagana. El Señor usa los medios que quiere para hacer lo que quiere y muchas veces pudimos ver también como cuando el pueblo de Dios peca, como un padre cuando su hijo lo hace mal, no lo pasa por alto. El Señor disciplina a su pueblo. Y Abacuc sabía que lo que estaba ahora pasando, la opresión de los caldeos, la furia de esa nación pagana, era el reflejo de la reprensión del Señor, de la reprensión del Señor. A veces tenemos la mala costumbre de que cuando pasamos por momentos malos en nuestra vida, creemos que es el enemigo, creemos que son tribulaciones. Hermanos, ¿te has preguntado alguna vez si las cosas malas que experimentas en la vida a veces son reprensión del Señor? ¿Te has analizado para ver? ¿Caminas tan bien como para estar seguro de que no es un castigo de Dios? Si tú eres hijo de Dios, tú sabes que el Señor no te va a condenar a la eternidad de fuego, pero el Señor te va a disciplinar, va a trabajar contigo y va a hacer lo que sea necesario para formar tu carácter a la imagen de Cristo. Lo que el Señor estaba haciendo con los caldeos era dar como un latigazo a su pueblo para que el pueblo se diera cuenta de lo que había pasado y volviera humillado al Señor. No, pero Abacuc tenía una certeza, una palabra que era preciosa. Abacuc en medio de todo dice, pero no moriremos, no moriremos. Porque Abacuc sabía que era una reprensión, sabía que era un castigo, sabía que al final el Señor tendría misericordia. Cuando el pueblo entendiera lo que había hecho, cuando el pueblo se arrepintiera, así como el Señor pudo haber tenido misericordia de los ninivitas, cuando Jonás trajo ese mensaje de destrucción y los ninivitas ayunaron arrepentidos y el Señor tuvo misericordia, Abacuc sabía que ese Dios misericordioso era su Dios y él tenía una confianza, nos está castigando, nos está disciplinando, esto duele, esto es muy duro, pero no vamos a morir, esto no es el fin. Y ahí terminaba Abacuc diciendo, bueno, ahora voy a esperar a ver qué dice el Señor, a ver qué me contesta Dios en esta hora. Y ese es el texto de hoy, es la respuesta del Señor que la semana que viene seguirá, la iba a hacer entera, pero mientras lo preparaba se me complicó, veía el tiempo, digo, la gente tendrá que por lo menos llegar a casa a las seis, así que digo, no, mejor dos sermones, mejor dos, y así el calor se hace menos duro. Así que hoy veremos una parte de la respuesta del Señor y yo la he separado por secciones y en cada sección veo una enseñanza muy clara y luego traeremos unas conclusiones a nuestras vidas. La primera que veo es que los tiempos son del Señor, los tiempos son del Señor. Mira lo que dice el versículo 2 y 3. La respuesta que Abacuc recibe del Señor, la respuesta que Abacuc recibe de Dios es, Dios escribe una visión, Dios le da una visión a Abacuc, Dios le muestra algo a Abacuc que le pide que lo escriba en unas tablas y Dios le dice a Abacuc de esta visión, Dios le comenta que, que es una visión para un tiempo señalado. Abacuc yo te voy a dar una visión de algo que va a suceder, te voy a dar una visión de algo que va a pasar y es para un tiempo señalado. Dice, ya se apresura el fin y no tardará, y no tardará. Aunque tarde, espéralo, porque ciertamente vendrá y no tardará. Entonces, lo que vemos aquí es que el Señor le entrega una visión a Abacuc, pero le da un recado con esa visión y es que esa visión es para un tiempo, para un tiempo señalado por Dios y que aunque parezca que tarda, Abacuc la debe esperar, porque si Dios habla, va a pasar en el tiempo adecuado. Y eso es lo primero que Abacuc tiene que aprender. Y eso es algo que tú y yo tenemos que aprender. Los tiempos son del Señor. Y me hace mucha gracia cuando estoy en el primer grupo escuchando al Pastor Marcos y veo que está diciendo una serie de cosas que parece que se ha ido a mi casa, ha leído mis notas o que nos hemos llamado en plan, Juanma, ¿qué vas a predicar? Yo esto, pues yo lo mismo, para no variar. Yo estaba escuchando y diciendo, no, desde otro texto, desde otra parte de las Escrituras, pero la base era la misma. Tenemos que aprender a esperar los tiempos del Señor. Tenemos que aprender a esperar los tiempos del Señor. Mira lo que le dice Abacuc, lo que te doy Abacuc, esta visión que te estoy mostrando, esto que te estoy enseñando es para un tiempo señalado y aunque parezca que tarde, espérala porque llegará. Oh, hermano, el ejemplo creo que más claro de esto, y luego volvemos al texto, es esas personas desesperadas por casarse, que tienen la certeza de que el Señor tiene un hombre de Dios para su vida, una mujer de Dios para su vida, pero a veces parece que el desespero es tan grande que cogen un atajo y acaban haciendo algo que es peor, que es casarse con quien a lo mejor no querían, porque tenían prisa, y hay una cosa, el matrimonio es para toda la vida. No basta que después, dos años después digas, ay, ahora me gusta esa persona, él sí que es de Dios, él sí que es uno, no, el que está en el registro es tu marido para siempre y lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Ah, es que no es bueno, tú te casaste, ah, es que parecía creyente, ah, es que tenías prisa. Y esas son las consecuencias de no esperar el tiempo del Señor. Hacemos viajes cuando no corresponde, iniciamos proyectos empresariales cuando no corresponde, tomamos decisiones personales cuando no corresponde, porque en vez de decir, Señor, haz las cosas tú y yo voy detrás, hacemos las cosas y le decimos, ahora tú bendice mis cosas. Voy a abrir una empresa y le digo, Señor, bendíceme. Yo no quería que abrieras una empresa. Señor, me meto en esta relación, bendice mi relación. Es que yo no quería esa persona para ti. No buscamos ya la dirección, buscamos la aprobación de Dios. A veces viene gente al despacho de la iglesia, Pastor, ¿podemos quedar para pedir consejería? Y yo, claro, pase. Me cuenta algo, mire, Pastor, es que he conocido a una persona y yo pienso, bueno, es que es así, es así. Y yo, es impío. Me preguntará, le diré lo que dice la escritura, no es unais en yugo desigual y tomará una buena decisión. Y al final me dice, pero voy a orar para que... Y yo, no, en serio, ¿cuál es el consejo? No, le estoy informando para que ore por esto. Y yo, no, no, no. ¿Has tomado una decisión contraria a la palabra de Dios y quieres que yo vaya contra la palabra de Dios a decir, Señor, yo sé que tu palabra dice que no se unan en yugo desigual, pero la niña quiere ser misionera y así que ora y bendícelo. No, yo no puedo orar contra la palabra. Lo que puedo orar es que te des cuenta cuanto antes que eso no es de Dios y salgas corriendo de esa relación. Eso sí que voy a orar. Voy a ir de rodillas y decir, Señor, abre los ojos a esa muchacha y hazle ver que está desobedeciendo tu palabra. Que está yendo contra tu voluntad y que ahora todo parece un cuento de hadas, pero mañana va a vivir un infierno. Va a levantarse a orar y el de al lado no orará. Va a tener hijos y no va a tener un cabeza del hogar. Va a venir a escuchar la palabra y cuando hablemos de maridos, amad a vuestras mujeres, no lo tendrá. Maridos, orad por ellas, no lo tendrá. Maridos, pastorealas, no lo tendrá. Y va a empezar a sufrir y llorar y pensar, ay, es que si me separo, pero ya entró. Y lo que sí dice la Escritura en Malaquías es, yo soy Dios y aborrezco el divorcio. No pidas que Dios bendiga tus planes. Ora para conocer los planes de Dios. Sométete a su voluntad. No quieras que Dios haga la tuya. No quieras tomar tus decisiones y que luego vaya Dios respaldando todas tus cosas. Sométete a lo que Dios tiene para tu vida. Y el problema es que a veces no tarda, viene el tiempo de Dios y nosotros lo queremos para allá. Y debemos entender algo, hermanos, que Dios tiene sus tiempos. La voluntad de Dios es perfecta y el Señor siempre traerá una voluntad a nuestra vida que sea conforme a lo que ha revelado en su palabra y vendrá en el tiempo de Dios. Nuestro deber es hacer dos cosas. Uno, someternos a su voluntad y dos, esperar en el tiempo señalado. Hermano, muchas veces los atajos solo llevan a despeñaderos. Ah, es que la vida pasa rápido. Te digo yo que es mejor casarte cinco años y bien casado que estar cincuenta años casado sufriendo. ¿Sabes que es peor que estar soltero? Estar mal casado. Estar mal casado. La gente anda con prisas por ennoviarse, parece que no saben vivir solos. ¿Saben qué? El Señor ama la familia, el Señor bendice la familia, el Señor cuida la familia, pero no deberíamos casarnos porque nos sentimos solos, porque según la escritura el Señor debería completarnos. Yo no me caso con Clicia porque siento un vacío en el corazón. A mí me tiene que llenar el Señor. Ella viene a mi vida para que juntos sirvamos a ese Dios que a los dos nos completa. ¿Por qué? ¿Qué pasa si mañana enviudo? Me tiro de un puente porque se me ha ido una parte de mi vida. La extrañaré, sufriré, tendré mi tiempo de luto, pero el Señor me sostendrá porque el Señor es mi todo. Yo nunca le diría a Clicia tú eres mi vida, no, mi vida es Cristo, tú eres mi esposa, yo te amo y voy a estar toda mi vida a tu lado para intentar ser un buen esposo, pero mi vida es Cristo, ni mi esposa, ni los hijos, ni los papás, mi vida es Cristo. Él es mi todo, Él es el que me completa, Él es el que me llena y la gente que no está completa en Cristo corre a buscar en gente y en cosas lo que nunca les va a satisfacer como aquella mujer que estaba al borde de un pozo y que ya había aprobado por más de cuatro veces y nunca quedaba satisfecha. Así andan algunos como la samaritana, como la samaritana buscando lo que sólo Dios puede dar. Así que lo primero que vemos en esta respuesta del Señor es que le da una visión a Habacuc para un tiempo señalado y le dice algo, mira lo que le dice, se apresura hacia el fin y no defraudará. Hermanos, Habacuc ve el sufrimiento, ve el dolor, ve lo que está pasando y Dios le dice que en el tiempo señalado el fin va a llegar, el fin va a llegar y hermanos, a veces nosotros vemos este mundo, esta tierra, vemos todo lo que está pasando y nuestro corazón sufre, sufre y también le pregunta al Señor, Señor, ¿cuánto más durará? ¿Cuánto más durarán estas leyes? ¿Cuánto más dura se pondrá toda esta situación? ¿Cuánto más difícil será ser creyente en medio de nuestra sociedad al ritmo que se corrompe la juventud, al ritmo que se corrompen las familias, con estas nuevas ideologías, con nuestros nuevos modelos de vida y de familia? Señor, ¿hasta cuándo estaremos sufriendo, viendo lo que nos envuelve? ¿Hasta cuándo? Pero hay una cosa, hermanos, y es que en breve todo llegará a su fin. Hermano, el creyente sabe algo, esto que está pasando en las calles, el ritmo al que va el mundo, en breve llegará a su fin. Mira lo que dice el Salmo 37, 1 y 2, no te irrites a causa de los malhechores, no te irrites a causa de los malhechores, no tengas envidia de los que practican la iniquidad, ¿por qué? ¿Por qué no tenemos que tener envidia de los que viven pecando? ¿Por qué no tenemos que tener envidia de los malhechores? ¿Por qué? Porque tú los ves, esos cantantes de reggaetón que es pornografía cantada, ni más ni menos, sus letras es pura, yo no entiendo cómo el reggaetón debería poner en las canciones para mayores de 18, porque tú ves esas letras, son una guarrada, son una porquería, hermanos, yo no creo, yo no entiendo cómo YouTube censura ciertas cosas y ese tipo de contenido y letras no las censuran, están al alcance de los niños y te lo digo en serio, te pongan las que te pongan, solo mueven a los, y lo escuchan niños de 12, 13, 14 años que se ponen a hacer unos bailes sensuales entre ellos y ves a niños de 14 años cantándole barbaridades a las muchachas, bailando de manera provocativa y solo viven sexualizados, sexualizados y por eso los índices de vicio a la pornografía cada año son más bajos en la edad, hay niños con 10, 11 años viciados a la pornografía, tú y yo a los 11 jugamos a canicas, tú y yo a los 11 llegamos con el sudor lleno de barro de haber pasado la tarde chutando una pelota sin bamba, sin zapato, daba igual, daba igual, tu madre disfrutaba, venías, llegabas y todo embarrado con ropa y todo al baño, ahora con 10 años solo están hablando de novias, de novios, de un rollo, de un lío, de me gusta, no me gusta, tocándose, fumando, bebiendo y yo digo ¿qué pasó? y nuestro corazón piensa ¿hasta cuándo? ellos creen que disfrutan, ellos creen que son libres, ellos creen que eso es la vida, ellos creen que eso es disfrutar, ellos creen que es gozar y el mundo está ahí dando a sus placeres y a su iniquidad, pero el salmista dice no tengas envidia de ellos, ¿por qué? porque el verso 2 dice porque como la hierba pronto se secarán y se marchitarán como la hierba verde, el Señor dice no les envidies, parece que disfrutan y les queda poco, les queda poco porque el día que sus ojos se cierren en esta tierra se acabó la fiesta porque por mucho que las películas cuando muestran el infierno parece que es Las Vegas, no es así, cada vez que hay una película que habla del infierno parece que yo prefiero en el infierno allí con prostitución, no, en el infierno no va a haber prostitución, en el infierno no va a haber adulterio, en el infierno no va a haber la ruleta de Las Vegas, el póker, en el infierno no va a haber vicio, no va a haber alcohol, no va a haber reggaetón, bueno, igual reggaetón sí, porque si va a haber lloro y crujir de dientes tiene que haber algo que lo provoque y a mí lo único que me provoca algo parecido a lloro y crujir de dientes es Maluma y esta gente, es lo único, es lo único, yo no sé que como en algo que se llama música puede estar Mozart y Maluma, yo no sé como es lo mismo, pueden haber dos personas tan opuestas, tan opuestas, pero bueno, tiene que haber una categoría mala para entender la que es la buena y para eso existe el reggaetón, entonces hermanos lo que es cierto es que la Biblia cuando describe ese lugar lo describe como un lago de fuego donde no son consumidos, donde hay lloro, donde hay crujir de dientes y donde va a ser por toda la eternidad, por eso el Señor dice no los envidies, no tengas envidia de los que practican la iniquidad, no tengas envidia de los que viven en pecado, no tengas envidia de los que parece que están disfrutando y te miran a ti como si te estuvieras privando de la alegría, piensa que se van a secar como la hierba y que cuando cierren sus ojos, aunque en el tanatorio toda su familia diga descansa en paz, no tendrán paz, porque en el tanatorio todos dirán no están en un lugar mejor, no lo están, si no estaban en Cristo no descansan en paz, si no estaban en Cristo no están en un lugar mejor, si no estaban en Cristo están en el mismo infierno y por eso el salmista dice no los envidies, no los envidies, la otra cosa que entendemos es que todo tiene su tiempo, para ellos el juicio está cerca, pero en la vida todo tiene su tiempo, Ecclesiastes 3.1 dice hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el sol, hay un tiempo para cada suceso bajo el sol, hermanos, ese texto de Ecclesiastes nos enseña que la vida tiene etapas, la vida tiene etapas, hermanos, no vamos a estar sonriendo siempre, la idea de ven a Cristo porque todo va a ser alegría, no es así, la vida tiene etapas, hay momentos donde estamos sanos y nos pasa momentos en la vida en que estamos enfermos, hay momentos donde está todo bien, económicamente bien, la familia bien, de salud bien y hay momentos donde cosas empiecen a torcer, podemos caer en paro, hay momentos para todo, hay un tiempo para todo en esta vida, hay tiempo en que los niños están chiquititos, los estás disfrutando, luego llega la adolescencia, igual no se disfruta tanto, hay un tiempo para todo y tenemos que pasar por todas las etapas de la vida, pero el que marca los tiempos es el Señor, hermanos, a lo mejor hoy estás pasando un tiempo quizá de más escasez, y a lo mejor mañana el Señor trae un tiempo de más necesidad o al revés, puede ser que estés pasando un momento de abundancia y puede ser que mañana venga un momento de más escasez, pero como Pablo tienes que aprender a contentarme, contentarte en los dos, aprendí a gozarme en la abundancia y aprendí a gozarme en la escasez, tú tienes que aprender a gozarte en cualquier tiempo que estés viviendo, nos han enseñado que los buenos hay que atesorarlos y los malos hay que reprenderlos, no hermano, hay que saber vivir en todos, hay que saber vivir en todos, cuando te casas lo ves, en el noviazgo es todo bonito, pero cuando te casas hay días que vas al hospital a celebrar que un nuevo miembro ha llegado a la familia y hay días que acompañas a tu esposa porque hay que enterrar a un suegro, a una suegra, a un primo, a un hermano, hay momentos en el matrimonio de lágrimas, hay momentos en el matrimonio de risas, hay momentos de romanticismo, hay momentos duros, de desacuerdos, quizá de discusiones, y en la vida en cuanto a lo que Dios tiene para nosotros todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo, hermanos, nosotros no solo llevamos este reloj para saber qué hora es ahora, pero no controlamos los tiempos, una cosa es el cronos, esto, minutos, segundos, horas, otra cosa es el kairos, el tiempo del Señor, el tiempo del Señor, yo en esta iglesia lo he visto, hermano, yo siempre supe que el Señor iba a hacer algo con caminando por fe en esta ciudad, y pasaban los años y parece que la cosa iba para atrás, llegaron divisiones, llegaron problemas, y parece que te das, te empiezas a percibir como bueno, pues algo estará mal, o será que no va a ser así, pero los dos últimos años, los que somos de la casa, hemos visto lo que ha pasado, hay gente que no sabemos ni los nombres, no para de llegar gente y llega de no sabemos dónde, y llegan, y llegan, y llegan, y llegan, llegamos aquí hace, no hace ni cuatro años, tres años y medio éramos aquí 90 personas, ahora deben haber unas 250 en menos de cuatro años, y no paran de llegar, ya ha sido en los tiempos del Señor, hemos predicado la misma palabra, he dado los mismos sermones, pero es en el tiempo del Señor, quizá el Señor estaba probando nuestra fidelidad, a ver si sólo predicas si ves gente o predicas aunque no haya nadie, a ver si predicas igual aunque hayan 12, aunque hayan 120, no sé qué estaría probando el Señor, quizá nos quería formar el carácter, quizá nos quería hacer pasar por pruebas y dificultades y divisiones para enseñarnos, para que cuando crezca podamos pastorear con más sabiduría, no sabemos nada de eso, pero sabemos algo, el Señor tenía un tiempo para todo y si ese era el tiempo de la prueba, pues fue el tiempo de la prueba y si ahora es el tiempo del crecimiento, pues será el tiempo del crecimiento, el que tengamos mañana no lo sé, pero lo que sí sé es que son del Señor y en todos el Señor estará con nosotros, seamos 200 o seamos 20, Dios seguirá con su pueblo y nosotros seguiremos entendiendo que los tiempos son del Señor y Habacuc que en esa visión le dice que está hablando de una visión que habla del fin, del fin, ¿por qué? porque el Señor cuando habla de tiempos ha marcado un tiempo para salvar y un tiempo también para juzgar, hermanos, hay un tiempo para salvación, segunda de Corintios capítulo 6 versículo 2 dice así, y como colaboradores con Él también nos exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano, pues Él dice en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí, he aquí, ahora es el tiempo propicio, he aquí, ahora es el día de salvación, mira estas palabras del Señor, en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí y dice ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de salvación, no es cuando tú pensabas, no es cuando tú querías, el Señor ha determinado un día para socorrernos, ha determinado un día para salvar, hermanos, yo no sabía que un día conocería al Señor, no estaba en mis planes, pero el Señor determinó un día para salvación para mi vida, a veces han pasado cosas difíciles en nuestra vida y estamos orando semanas, meses, años y el Señor ha socorrido en el tiempo propicio, hermano, tú tienes que orar al Señor, clamar al Señor, pero sobre todo esperar en el Señor, puede ser que lleves un año predicando a tu familia, cinco años orando por tus hijos, no desistas, escucha al Señor en el tiempo propicio te escuché, en el tiempo adecuado yo hice lo que tenía que hacer, el Señor tiene su tiempo y si el Señor tiene en su plan salvar a los tuyos lo hará, pero no lo hará cuando tú quieras, lo hará en el tiempo de Él, hermano, yo no te puedo decir Dios va a salvar a tus hijos, yo no estoy en este púlpito para prometer cosas que no sé, yo no te puedo decir Dios salvará a tu marido, yo no te puedo decir Dios salvará a tus hijos, no te puedo decir Dios salvará a tus padres, pero te puedo decir algo, si Dios los quiere salvar nadie lo va a impedir, yo solo puedo decir lo que la Biblia dice, si fuera tan fácil entonces estaríamos todos tranquilos sabiendo que todos nuestros padres y hijos un día llegarán al Señor, pero no tenemos esa certeza, pero si tenemos una, aunque su corazón esté endurecido, aunque ellos hoy no lo quieran, aunque hoy no quieran saber del Señor, aunque hoy amen el pecado, si Dios los quiere salvar, así como llegó el día de nuestra salvación, llegará el día de ellos, sigue orando por tu familia, sigue orando por tus seres queridos y confía en los tiempos del Señor, Él lo hace si quiere, cuando quiere y a la manera de Dios, pero si Él quiere hacerlo, nadie lo puede impedir, nadie lo puede impedir, nadie aborrecía más la religión que yo en esta vida, hermano, yo literalmente sentía asco por la religión, asco, odio, odio, para mí la religión era lo peor que le había pasado a este mundo, así me crié, así, así crecí, ese era mi pensamiento, lo que hacía, lo que promovía las guerras eran las religiones, lo que promovía el odio entre las personas eran las religiones, lo que promovía la desigualdad eran las religiones, los líderes religiosos eran los que gobernaban, los líderes religiosos eran los que manipulaban, aquí en nuestro país por muchos años la iglesia cogía de los impuestos sin pedir permiso, la iglesia se llevaba a su parte sin pedir permiso, hoy a lo mejor vas a hacer la declaración y te dice pon la X en la casilla de la iglesia, antes no se ponía, antes se lo llevaban y punto, antes ellos eran los reyes y eso fomentaba el odio, más allá de la historia de España, de la Santa Inquisición y de haber visto tamañas atrocidades, uno crece con un odio, por eso cuando gente me venía a lo mejor a hablar del Señor por la calle, evangelizar, mi respuesta como la de muchos españoles es yo no quiero saber nada de religión, mi problema no era Dios, mi problema eran sus representantes, la historia de nuestro país es una historia donde sus representantes, los que decían ser sus representantes empezaron a salir noticias, Inquisición, monjas que se robaban niños para dárselos a familias ricas, un montón de casos de pedofilia, ¿qué provoca eso en tu corazón? ¿eso es el pueblo de Dios? Claro, yo no conocía la iglesia evangélica, era lo único que conocía por religión, ¿qué nace en tu corazón? eso es lo peor de la sociedad, los violadores de niños, las que hacen eso, roban impuestos, hacen esas cosas, no, yo no quiero saber nada, yo no quiero saber nada, pero el Señor tenía otros planes y pasé de odiar la religión a ser un precursor de la palabra del Señor, pero solo le pido una cosa a Dios en mis oraciones y eso se lo digo a ustedes de forma personal, que si lo mal que hicieron muchos representantes hacía que yo sintiera odio por la religión, te digo que al Señor al menos a mí me ayude a ser un fiel testimonio para que viendo mi vida la gente tenga deseos de conocer la religión, yo no quiero ser parte de aquellos que la gente dice la iglesia está llena de hipócritas, yo quiero ser de aquellos que dicen yo conozco a alguien que cambió mucho cuando empezó a ir a la iglesia y que la gente te da ganas de conocer ese lugar, así como nuestro testimonio puede apartar a muchos nuestro testimonio también puede mostrar a otros siendo luz pero hay una cosa hermanos Dios tiene un tiempo para salvar pero también tiene un tiempo para juicio Dios tiene un tiempo para juicio Hechos capítulo 17 versículo 31 dice porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos en este discurso vemos que Dios ha determinado un día en el que juzgará al mundo con justicia por medio de un hombre que hombre que ha designado el Señor para juzgar al mundo dice que el Señor lo ha testificado resucitando a ese hombre de entre los muertos lo que están enseñando en este pasaje es que habrá un día en que Jesús ya no será el que veían en el madero sino que ahora Jesús vendrá como juez y todos los que gritaron crucifícale estarán delante de Él otra vez y Barrabás estará delante de Él y Pilato al lavarse las manos estará delante de Él Herodes estará delante de Él Caifás estará delante de Él los que le clavaron la corona de espinas estarán delante de Él los que le dieron los latigazos estarán delante de Él aquel que no abrió su boca aquel que sudó sangre en Getsemaní aquel que dio su vida por nuestros pecados volverá pero esta vez volverá para juzgar a las naciones esta vez no será el cordero esta vez será el león esta vez no estará enmudecido esta vez dictará sentencia y eso es lo primero que tenemos que ver hoy el Señor tiene un tiempo para todo y Habacuc le está diciendo Habacuc llega el día en que esto tendrá fin llega el día en que esto tendrá fin y así nosotros en nuestra vida debemos saber hermanos tres cosas número uno todo tiene un tiempo y está en las manos del Señor número dos hay un día para salvación un día para el socorro hermanos a veces cesamos de orar muy rápido porque no sé en qué lugar nos han enseñado que si pedimos a los dos días las cosas pasan a los dos días la gente cambia no ora por tu marido ya llevo seis meses seis meses hay hombres en el antiguo testamento que esperaron veinticinco años para ver la promesa de Dios cumplida y tú llevas seis meses orando por tu marido y ya te estás quejando y ya estás reclamando sigue orando sé como aquella mujer que dice que le pedía a un juez ayúdame 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 y volví a otro día 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 hasta que el juez que dice que ni temía a Dios ni temía a los hombres dijo mira ni temo a Dios ni temo a los hombres pero eres tan pesada que voy a literalmente es eso dice eres tan pesada que voy a hacer lo que me dice solo para que dejes de aparecer en mi puerta ese hombre es como que salía de casa cariño me voy al trabajo me voy a juzgar y está la señora ahí juez y me ayuda ahí lo mío lo ha visto ya lo ha mirado ya está estudiando el caso ya lo veo ahí el juez sale a las cinco de la tarde del trabajo de camino a casa y está en la puerta la señora y ya hoy pudo verlo hoy ya sabe algo no no estamos estudiando estamos analizando al día siguiente vuelve a salir del trabajo y está ahí la señora y que ya se analiza así día tras día el juez no quería ayudarle el juez lo que quería era ir al trabajo en paz pues el señor dice algo curioso que así él también responderá nuestras oraciones cuidado con nuestra enseñanza si soy pesado el señor contesta cuidado con esta enseñanza porque igual la están sacando de contexto en la misma en la misma enseñanza para que no haya confusión el señor jesús dijo lo que quería enseñar la necesidad de orar y no desmayar el señor jesús no está enseñando si sois muy pesados os saldréis con la vuestra ah pues ya está de mañana y de noche quiero la lotería quiero la lotería quiero la lotería quiero la lotería no 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 es la enseñanza en esa enseñanza lo que el señor jesús está diciendo es que no ceséis de orar porque hay un dios que escucha ese hombre no amaba a esa mujer pero dios os ama y atiende vuestras oraciones pero hay un tiempo propicio y el señor contestará conforme a su voluntad y en el tiempo del señor señalado para eso así que en primer lugar debemos entender lo que tiene que entender Abacú con esa visión que la visión es para el tiempo señalado por dios segunda cosa que yo veo en esta enseñanza de hoy la vida del soberbio en contraste con la vida del justo y quiero decir una cosa rápida para que nos entendamos cuando digo la vida del justo o me vean referirme al justo me refiero al creyente pero no porque sea justo sino que muchas veces la biblia se refiere al creyente como el justo pero la palabra real es el justificado porque justo dice la escritura que no hay nadie ni siquiera uno pero nosotros hemos sido justificados por medio de la fe en Cristo entonces vamos a ver esto en relación a la vida del soberbio y a la vida del justo el versículo 4 mira que dice es aquí el orgulloso en él su alma no es recta mas el justo por la fe o por su fe vivirá ante los ojos del Señor en esa escena en esa visión que está dando hay dos tipos de personas el orgulloso y el justo el que vive de espaldas a Dios y el que vive para Dios el que vive deshonrando a Dios y el que ama a Dios el que confía en su brazo y el que confía en el Señor son dos personas diferentes hermanos siempre lo diré el mundo los hombres lo hemos dividido por clases sociales hablamos de pobres y de ricos hablamos de primer mundo y tercer mundo hay gente que dice yo vengo de un país tercer mundista eso lo hemos inventado nosotros 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 hemos hecho las categorías nosotros hemos dicho que los europeos tienen más valor que los latinos nosotros hemos dicho que Norteamérica tiene más valor que Sudamérica nosotros hemos dicho que Rusia tiene más valor que Arabia no sé que el Congo son cosas que hemos hecho nosotros nosotros hemos dividido el mundo los hombres por distintas categorías conforme a nuestros propios intereses según el poder bélico el poder militar según el poder económico según tú vales más tú vales menos tanto tienes tanto vales pero el Señor no hace eso el Señor no hace acepción de personas el Señor solo tiene dos categorías impíos y justos su pueblo y el mundo el Señor no ve más cuando el Señor mira aquí abajo el Señor no ve colores de piel no ve el idioma en que hablamos el Señor ve dónde está nuestro corazón si estamos en Cristo o si estamos en el mundo si estamos en la carne o si estamos en el espíritu si somos hijos de Dios o si somos hijos del diablo Dios no ve más grupos por eso en este versículo Habacuc solo ve dos grupos el orgulloso que representa al mundo que su alma ante Dios no es recta y el justo que vive por la fe por la fe vamos a ver algunas cosas de estas la primera debemos tener una cosa clara Dios aborrece y castiga al soberbio se habla mucho en los púlpitos de homosexualidad se habla mucho en los púlpitos de adulterio se habla mucho en los púlpitos de pornografía se habla mucho en los púlpitos de esas cosas pero si hay un pecado que el Señor menciona constantemente como algo que aborrece severamente es el orgullo y la soberbia y es triste porque yo escucho gente decir todos somos orgullosos y nos quedamos tan panchos tú sabes lo que la Biblia dice de los orgullosos tú sabes lo que la Biblia dice de aquellos que son soberbios hermano yo no podría quedarme en paz y tranquilo diciendo ah todos somos orgullosos no no debería estar tranquilo porque proverbios 813 dice el temor del Señor es aborrecer el mal el orgullo la arrogancia el mal camino y la boca perversa yo aborrezco yo no podría estar en paz si yo me siento una persona orgullosa y el Señor dice en su palabra que los aborrece yo no me podría sentir en paz si me siento una persona soberbia y la palabra dice que el Señor los aborrece yo no me podría sentir en paz si fuera una persona arrogante de mal camino o mi boca fuera perversa y el Señor dice que lo aborrece yo estaría temblando hermano yo estaría temblando porque cuando nosotros venimos a Cristo eso no puede ser parte de nuestra vida no puede ser que luchemos para quitarnos vicios como como el alcohol como la inmoralidad sexual como la mentira como tantos otros y decir no pero el orgullo ahí se quede no hermano hay que orar contra el orgullo hay que ayunar contra el orgullo el Señor Jesús quiere que seamos mansos y humildes como Él hermano hay que romper el orgullo de los corazones y el orgullo tiene una cosa que normalmente o te ciega y no lo reconoces o se muestra muy sutil cuando tu esposa te corrige como reaccionas orgullo cuando te corrigen en la iglesia como reaccionas orgullo cuando el hermano te dice algo y tú le dices tú no eres para corregirme yo como mucho hablo con el pastor orgullo nadie te puede corregir nadie te puede decir nada tu mujer no te puede mostrar tus defectos tu esposo no te puede mostrar tus defectos tus hijos no te pueden mostrar tus defectos nadie se puede meter en tu vida eres de los que siempre contesta el que estoy libre de pecado que tire la primera piedra porque te molestó la pedrada eres el que contesta no juzgues para no ser juzgado porque te mostró que te corrigieran orgullo porque si realmente fueras humilde dijeras de que me voy a quejar si es que soy así porque el humilde acepta la corrección acepta la reprensión agacha la cabeza y te digo la verdad el humilde al final va a reconocer que me corrijan de lo que me corrijan seguro que soy peor de lo que ven porque solo ven lo que puedo hacer no saben ni siquiera lo que pienso imagínate que supieran todo lo que se me ha pasado por la cabeza a lo largo de mi vida todo lo que he sentido en mi corazón sería mucho más terrible si pasaran por este proyector todos tus pensamientos de los últimos cinco años te daría hasta vergüenza no querrías estar en esta sala así que acepta la corrección porque probablemente seas mucho peor de lo que te estén diciendo pero los orgullosos no aceptan la corrección no aceptan la reprensión no se someten nunca a una autoridad la gente orgullosa es impastoreable en la iglesia hay personas que no se relacionan con los pastores con sus esposas ¿sabes por qué? porque no aceptan ninguna posición de autoridad no se sujetan a sus esposos no se sujetan a sus padres no se sujetan a los pastores no se sujetan a nadie porque son los dueños de su propia vida y siempre pondrán pretextos y excusas pero el problema es su orgullo nadie se mete en mi vida es la frase y el título de su película hoy hemos presentado tres miembros de la iglesia ellos no tienen que ir a ustedes a decir hermanos ahora que soy miembro de la iglesia tienen permiso para meterse en su vida no tienen permiso tienen deber si hacen algo son sus hermanos van a ir y va a decir hermano no está bien esto no agrada al Señor somos el cuerpo de Cristo debemos vivir en santidad hermano no haga eso ha venido aquí hermano si entras en una iglesia si eres parte del cuerpo de Cristo parte del pueblo de Dios bienvenido a un sitio donde todos se van a meter en tu vida porque tienen la obligación de cuidarte para que andes bien con el Señor los que no se meten en tu vida son los que drogate mañana pareces muerto no pasa nada que penita nos dio parecía buen chico los que si nos metemos en tu vida son los que te vamos a decir va a destruir tu vida va a destruir tu matrimonio no estás bien con el Señor no te engañes más los que te molestan son los que te aman son los que te aman por eso los jóvenes a quien más odian es a los padres que los corrigen y no a los colegas que les entienden el porro y en la iglesia pasa igual me hace mucha gracia que los padres quieren que sus hijos se sometan pero ellos no son ejemplo a lo mejor ni siquiera con los pastores me tienes que obedecer Dios dice que honres a padre y madre también dice que obedejas al pastor y lo pones a parir todos los días de la mesa o sea con qué ejemplo me estás predicando solo te interesa el versículo que es que se rindan a ti no tiene mucho sentido pero hay gente que es así solo quieren las partes que son su beneficio hermano tenemos un serio problema con el orgullo y tenemos que romperlo de una vez por todas ay es que no me voy no me llevo bien con ese hermano no me llevo bien con esa hermana no me entra si no te entra es tu problema pues lo vas a meter a la fuerza porque nuestro deber es amarnos todos cuidarnos todos saludarnos todos te digo una cosa si vas a entrar por esa puerta y solo vas a saludar a algunas hermanas no saludes a ninguna si vas a entrar por esa puerta y solo vas a saludar a algunos hermanos no saludes a ninguno si te levantas para saludar a una hermana te levantas a saludar todas porque acepción de personas solo muestra orgullo favoritismo y que tienes un serio problema en el corazón y aquel que no ama a su hermano sigue en tinieblas se habla mucho de pornografía pero no se habla mucho de estas cosas porque como son comunes tenemos que aceptarlas no las tenemos que aceptar el Señor Jesús era manso y humilde y ese es nuestro ejemplo Isaías 2.12 mira que dice porque el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todo el que es soberbio y altivo contra todo el que se ha ensalzado y será abatido hermano el día del Señor vendrá contra los soberbios contra los orgullosos contra los altivos porque no hay nada que refleje menos a Cristo que el orgullo nosotros servimos al que siendo rey se hizo siervo al que teniendo que extender los pies y decir lavadmelos los doce lavó los pies de los doce al que comió con el traidor y lo siguió llamando amigo al que le decían hechas demonios por Belzebú y no se enfadaba nosotros servimos a ese rey como vamos a ser nosotros más orgullosos cuando aquel a quien servimos siendo rey acabó en una cruz no podemos ser orgullosos si él lo aguantó todo que no aguantaremos nosotros cuando el Señor habla Habacuc habla de el orgulloso del soberbio en quien no está bien su alma y por otro lado habla del justo que vive por la fe y esto me hace pensar hermanos en una pregunta que nos tenemos que hacer en quien está tu confianza de quien depende tu vida no no la teoría la teoría es fácil todos me diré es del Señor digo la práctica porque a veces los creyentes respondemos las preguntas bien pero a la práctica no se ve nuestra respuesta decimos yo confío en el Señor pero vives angustiado no duermes por las noches estás afanado no confías en el Señor lo dices porque sabes que debe ser así pero no se ve en tu vida porque si realmente confiaras en el Señor dirías en paz me acostaré y así mismo dormiré porque yo puedo vivir confiado la teoría es muy fácil hermanos es la práctica lo que demuestra miren el problema de las verdades bíblicas que a veces solo se quedan aquí pero tienen que llegar aquí el Salmo 20 el versículo 7 dice algunos confían en carros y otros en caballos mas nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos habían dos personas para Dios en esta visión que le daba a Habacuc los soberbios los arrogantes y el justo que vivía por fe unos confiaban en su propio brazo otros confiaban en el Señor cuando Dios habla de los caldeos dice su fuerza es su propio Dios los caldeos confiaban en su ejército como los egipcios tú te crees que cuando los egipcios ven a salir al pueblo hebreo por allí y saben que hay un mar delante y salen con toda su caballería no piensan no tienen nada que hacer mira nuestro ejército mira nuestra potencia militar a mí me gusta estudiar sobre guerras no por la sangre pero por la historia y muchas veces una de las cosas más interesantes es que grandes ejércitos han perdido en batallas que pensaban que era una minoría el ejército rival solo porque el ejército rival tuvo una mejor estrategia se sabe de emboscadas y de cosas similares que acabaron con grandes ejércitos porque el mayor problema de un ejército es la confianza la autoconfianza el creer somos grandes poderosos no tienen nada que hacer estemos tranquilos hermanos para el ser humano el mayor problema en esta vida es la autoconfianza es la autoconfianza yo sé que el mundo nos grita confía en ti mismo pero la biblia nos grita confía en el señor hermano la autoconfianza es lo peor que te va a pasar en esta vida es lo peor que te va a pasar en esta vida no confíes en ti en tu brazo en tus fuerzas confía en Dios no yo cambiaré mi familia yo cambiaré no tú no cambiarás nada tú no te cambias ni a ti mismo Dios puede hacer los cambios Dios transforma los corazones Dios restaura los matrimonios Dios trae a los hijos a la casa Dios cambia a los esposos y a las esposas no puedes confiar en ti hermano tú no puedes cambiar ni tu propio corazón si Dios no obrara en tu vida tú serías seguirías siendo el mismo maleante que eras antes si algo ha pasado en ti no es por ti es por el señor el mundo confía en sus propias fuerzas en su inteligencia en su habilidad en su capacidad en su poder en su brazo en su ejército nosotros confiamos en el señor todos conocemos la historia de aquel hombre que reclutó un gran ejército y por el camino el señor parece que le va quitando a los soldados no esto ahora no ahora hace esta prueba y quédate solo con este grupo ahora hace esta prueba y quédate solo con este grupo y al final pero si somos cuatro gatos como aquel que dice podrían ir a la sala con el bebé por favor si somos cuatro gatos como aquel que dice si somos nada y menos pero que pasó al final vencieron vencieron porque no estaban confiados en el poder de su ejército el señor no quería que confiaran si eran doscientos trescientos o tres mil el señor quería que confiaran en él en que la victoria es del señor un día una mujer que el señor había establecido como jueza se acerca a un hombre y le empieza a decir mira ven el señor os ha dado a esa nación no pero ven con nosotros a pelear y ella dice no yo no voy y ni siquiera tú vas a ganar la gloria se la va a llevar el señor y el señor embarra el terreno de una manera que se embarran los carros se embarran los caballos y al final el pueblo de dios obtiene la victoria para demostrar en todo tiempo que no es el ejército que es el señor los muros de jericó no cayeron por el poder del ejército cayeron por el poder del señor unos confían en carros otros en caballos más el justo confía en el señor vive por la fe abacuc habrá dos personas ahí abajo va a haber un grupo que va a confiar en sí mismos los arrogantes los soberbios y va a haber otro grupo que va a vivir por la fe que va a confiar en mí que va a creer en mí que va a poner en mí su confianza en su seguridad y lo más hermoso es que esa frase de abacuc aparece en el nuevo testamento en más de una ocasión vamos a ver el ejemplo romanos 1 17 pablo está hablando del evangelio pablo está hablando del evangelio porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de dios para salvación de todo aquel que cree del judío primeramente y también del griego pablo está hablando del evangelio y dice porque en el evangelio la justicia de dios se revela por fe y para fe como está escrito y cita a abacuc más el justo por la fe vivirá pero no lo hace solo con los romanos también se lo hace a los gálatas gálatas 3 11 y que nadie es justificado ante dios por la ley es evidente porque el justo vivirá por la fe y por eso muchos le siguen otorgando la autoría de pablo a la carta a los hebreos porque pablo es lo que ha mencionado cita a abacuc en más de una ocasión lo ha citado a los romanos lo ha citado a los gálatas pero también en hebreos dice hebreos 10 38 más mi justo vivirá por la fe y si retrocede mi alma no se complacerá en él el pueblo de dios vivía por fe en el antiguo testamento la salvación era por fe por fe ninguno se salvó por las obras ninguno se salvó por la ley ninguno se salvó por sus méritos ninguno se salvó por confiar en sí mismo fueron salvos por la fe creyeron en el redentor que había de venir creyeron en las obras del señor creyeron en la gracia del señor creyeron en las misericordias del señor creyeron en la promesa del señor así como Abraham creyó dios proveerá el cordero dios proveerá el sacrificio dios proveerá el holocausto y él fue con su hijo para arriba dispuesto a matarlo y sacrificarlo creyendo en el señor no fue lo que Abraham hizo lo que Abraham hizo demostró que Abraham creyó al señor como veremos este jueves en la carta de Santiago donde Santiago da el ejemplo de Abraham y de Rahab entonces Pablo sigue diciendo constantemente el justo vive por la fe el justo no confía en su obediencia el justo no confía en su buen comportamiento el justo no confía yo vivo de tal manera seré salvo no yo vivo por la fe yo sé que soy débil yo sé que fallo yo sé que me equivoco y mi garantía de salvación no es mi mérito es la fe que tengo en Cristo en que él murió y pagó por mis pecados porque por las obras de la ley nadie puede ser justificado pero Pablo dice pero tenemos paz para con Dios al haber sido justificados por la fe por la fe en Cristo y Habacuc es esa palabra la que dice Dios le dice a Habacuc Habacuc allá abajo hay gente que confía en ellos pero hay gente que se va a salvar hay gente que va a terminar bien porque ellos viven por la fe hermanos el pueblo de Dios ha vivido por la fe desde Génesis porque pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer él le irá en el calcañar pero él le pisará la cabeza ahí tienes ya algo para creer todos creyeron llegará esa simiente Cristo y pisará en la cabeza de la serpiente pisará en la cabeza de Satanás y lo hizo en aquella cruz resucitó al tercer día demostrando que venció las tinieblas el infierno y la muerte y ahora nosotros creemos en él y vivo por lo que Cristo ha hecho no por lo que yo puedo hacer yo no creo en mi poder creo en el poder de Dios cuando yo vengo a predicar y digo Señor yo no sé hablar muy bien yo no soy muy elocuente yo no soy el más académico yo no soy el más intelectual soy hasta medio bruto por lo que dice la gente y parece que siempre estoy enfadado pero tú puedes hacer algo yo digo pues si la gente me ve siempre enfadado serán algo masocas porque vienen constantemente hay gente que le gusta porque hay gente que al final me dice me gusta porque me da duro tú sueles muy raro chico digo hazte mirar eso esas prácticas son extrañas pero porque Dios ha hecho esto con un predicador duro con un mensaje directo sin suavizar llamando pecado al pecado atacando directamente el orgullo la soberbia el corazón llamando a la gente a la santidad y como el Señor sigue trayendo porque creemos en lo que Él hace no en nuestra capacidad porque si no yo iría el sábado y diría sabes que Señor me voy a sentar los mejores versículos los más suaves los que animen más a la gente porque así vendrán y haré esto y preparo esto y lo digo de esta manera no hermanos yo preparo mi bosquejo yo estudio el texto yo intento buscar entender lo que el Señor quiere decir y lo único que hago es doblar mis rodillas y decir Señor ahora úsalo y paso más tiempo así que escribiendo porque el mensaje es perfecto su palabra no necesita ser cambiada no necesita ser modificada la palabra como mucho la estropeo yo cuando la explico porque es perfecta lo que se tiene que preparar no es el mensaje es el mensajero yo siempre me presento ante Dios y digo Señor tu palabra es perfecta tu mensajero no pero úsalo Juan Bautista no era perfecto Pablo no era perfecto Moisés no era perfecto y los usaste puedes usarme a mí también para hablar a tu pueblo y el Señor lo hace predicamos por fe congregamos por fe vivimos por fe actuamos por fe caminamos por fe de ahí nació esta iglesia cuando orábamos al Señor yo lo recuerdo orando al Señor muchos días y yo sé que es algo sin importancia el nombre da igual como se llame pero yo oraba al Señor le digo Señor quiero que sea algo que marque nuestra manera de ver la vida nuestra manera de ser iglesia de actuar como iglesia de caminar como iglesia y me venían estas palabras y había una canción que escuché entonces de un cantante cristiano pero bueno la canción es bien bonita y la canción se llamaba así recuerdo que en aquel entonces estaba orando 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 y me puse a trabajar y de golpe sonó en YouTube estaba como recomendada y escuché la canción y sonaba eso y estaba leyendo Abacuc y sonaba esa canción que se llama caminando por fe y todo el rato resonaba eso en mi cabeza un día y otro día y dije no empezaremos la obra por fe seguiremos levantándola por fe predicaremos por fe y hasta donde el Señor quiera caminaremos por fe y ahí se quedó ahí se quedó y ahí seguimos y así seguimos va a ser 10 años ya que caminamos por fe y caminamos por fe porque el justo vive por la fe vive por la fe camina en fe y termina el texto con un sabor un poquito amargo el fin de los impíos para nosotros no es una palabra alarmante pero el Señor le muestra a Abacuc cómo terminarán los impíos y mira que dice el versículo 5 además el vino traiciona al hombre arrogante de modo que no se queda en casa porque ensancha su garganta como el seol y es como la muerte que nunca se sacia reúne para sí todas las naciones y recoge para sí todos los pueblos a lo largo de la escritura hay varios textos que hablan del vino como algo que viene del Señor como algo que alegra el corazón pero hay una gran cantidad de textos que también relacionan el vino como algo de los impíos parece que lo que cambia no es tanto el vino sino en la mano de quien está en la mano de quien está pero muchas veces la escritura cuando habla del vino y del impío mira que cosas suceden proverbios 21 el vino es escarnecedor la bebida fuerte alborotadora y cualquiera y cualquiera que con ellos se embriaga no es sabio proverbios alerta mucho sobre el vino todos recordamos lo primero que pasó después del arca de Noé todo parecía tan bonito fue bajar del arca y ya se lió otra vez yo de verdad yo siempre digo esto y no me lo tomen a mal pero si yo hubiera sido Dios yo llamando agua directamente yo ya no dejo ni que sigan otro día a la que pasa pero eso prueba la paciencia de Dios para con nosotros porque hermano tú y yo somos como ese Noé el Señor nos saca de unas parece que nos rescata y ahí tomamos la determinación no ahora viviré para el Señor pasan un año y otra caída si el Señor mandara un diluvio por cada vez que le hemos fallado hermano tú y yo estábamos hoy arrugaditos con la piel arrugada como cuando estás un año en la piscina porque es lo que merecíamos es lo que merecíamos mira lo que le pasó a este rey que le gustaba mucho el vino Daniel 5 del 1 al 5 dice el rey Belsasar dio un gran banquete a mil de sus nobles y en presencia de los mil se puso a beber vino mientras saboreaba el vino Belsasar ordenó traer los vasos de oro y plata que Nabucodonosor su padre había sacado del templo que estaba en Jerusalén no sólo vivía vino sino que empezó a beber con los utensilios sagrados del Señor que Nabucodonosor se había traído para que bebieran ellos el rey y sus nobles sus mujeres y sus concubinas entonces trajeron los vasos de oro que habían sido sacados del templo la casa de Dios que estaba en Jerusalén y el rey y sus nobles sus mujeres y sus concubinas bebieron en ellos bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata no sólo usan los utensilios sagrados para una fiesta para una borrachera sino que además empiezan a adorar a falsos dioses mira cómo sigue de bronce de hierro de madera y de piedra de pronto aparecieron los dedos de una mano humana y comenzaron a escribir frente al candelabro sobre lo sobre lo encalado de la pared del palacio del rey y el rey vio el dorso de la mano que escribía vamos a los versículos 25 al 30 para ver lo que está escrito y esta es la inscripción que fue trazada Mene Mene Tekel Ufarsin esta es la interpretación del escrito Mene Dios ha contado tu reino y lo ha puesto y le ha puesto fin Tekel has sido pesado en balanza y has hallado falto has sido hallado falto de peso Pérez tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y persas entonces Belsasar ordenó que vistieran a Daniel de púrpura y le pusieran un collar de oro al cuello y que proclamaran acerca de él que él tenía ahora autoridad como tercero en el reino aquella misma noche fue asesinado Belsasar rey de los caldeos y Darío el Medo recibió el reino cuando tenía 62 años su fiesta acabó bastante trágica pero hay una cosa el señor le avisó tiene que ser impactante estar en una fiesta de borrachera y de golpe unos dedos en la pared diciendo ya está hasta aquí llegaste y que la misma noche mueras y que el rey se levante fue el rey que tomará exactamente la cantidad del reino que Dios había escrito en la pared ¿saben por qué uso ese texto? porque hay un tiempo para juicio hermanos el señor está con los dedos en la pared escribiendo ya llega el día ya llega el día siguen en sus borracheras siguen en sus bacanales siguen en su inmoralidad pero el señor está escribiendo ya llega el día ¿sabían que esta noche hay gente que va a ir directa al infierno? todos los días muere gente con COVID o sin COVID todos los días muere gente hoy hay gente que su mano está ahí hoy hay gente que está en una discoteca y el señor está escribiendo en la pared ya está he pesado pero ha sido hallado falto de peso mañana volverá a escribir en la vida de otra persona ¿por qué? porque es lo que le dice a Habacuc le dice a Habacuc el fin está próximo la visión que yo te doy el fin está próximo y los que confían en sí mismos los que se están dando al vino porque eso es lo que representa los que están en la fiesta entretenidos de espaldas a Dios los del carpe diem viva el momento y olvidémonos del señor su vida está siendo pesada porque un día todos comparecerán delante del trono de Dios y todos serán juzgados pero nosotros no nos damos al vino nosotros no nos damos a la embriaguez nosotros bebemos de otra fuente Juan 7 37 y ya termino y en el último día el gran día de la fiesta Jesús puesto en pie exclamó en altavoz diciendo si alguno tiene sed que venga a mí y beba refieres el vino de los impíos o el agua de Cristo vas a confiar en la mano de los hombres o vas a vivir por la fe como el justo vas a confiar en tu propia fuerza o vas a descansar en la fuerza del todopoderoso vas a vivir vas a beber de lo que no sacia o vas a beber del agua que nunca más tendrás sed la decisión es tuya solo hay dos grupos de personas los que confían en carros y el justo que vive por la fe los que miran al mundo y sus deleites y los que miran a Cristo los que pasarán la eternidad en el infierno y los que pasarán la eternidad en gloria pero hay una cosa que está clara el día llega y el Señor nos pesará a todos en la balanza algunos irán al lugar donde hay llanto y crujir de dientes se han embriagado están disfrutando la están pasando bien ahí estarán un tiempo pero la mano está escribiendo como con ese rey y muchos cuando estén ante Dios dirán se te pesó y el peso no dio la talla porque nadie 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 está bien ante los ojos de Dios pero pastor a nosotros también nos van a pesar y no daremos la talla nosotros no pero el justo vive por la fe y cuando el Señor escriba nuestra historia ya no será la nuestra sino irá y por qué Juan Manuel se salva y por qué Jaime se salva y por qué Efraín se salva porque ellos no dan la talla pero han puesto su fe en Jesús y Jesús si dio la talla Jesús si dio la talla y por eso nosotros vivimos por fe por la fe en el único que si pudo cumplir y dar la talla así que hermano deja el vino de este mundo deja la arrogancia pasajera de este siglo deja de darle la espalda a Dios porque el fin llega pon tu fe en Jesús arrepiéntete de tus pecados confiésate como un pecador que necesita beber del única agua que puede dar vida la fuente que nunca se seca y el agua que todo lo sacia corre a Cristo porque es lo que Abacuc estaba oyendo poned vuestra fe en mí poned vuestra fe en mí el justo vive por la fe vamos a ver por la fe Gracias.